Las autoridades activan el Comité de Prevención y Mitigación en la provincia de Duarte ante el huracán Beryl. Ante los posibles efectos en la provincia de Duarte generados por el huracán Beryl, las autoridades han activado el Comité de Prevención y Mitigación en la provincia de Duarte. La gobernadora civil Xiomara Corté informó que el comité ha estado activo desde hace meses, pero que ahora debido a este fenómeno climático se harán o se están tomando medidas adicionales para prevenir posibles situaciones de emergencia. Cortés explicó que varias entidades y organismos de socorro, incluidos directores gubernamentales, la defensa civil y cuerpo de bomberos, están preparados y equipados para dar seguimiento y asistencia a los ciudadanos en caso de necesidad. Además, enfatizó la importancia de preservar la vida, instando a las personas que viven en zonas vulnerables a acudir a los alojamientos disponibles para su seguridad. La gobernadora aseguró que el gobierno está listo para responder a cualquier emergencia y brindar ayuda necesaria a la población afectada. Ahí está, ahí están las imágenes de la reunión que hubo, eso fue en el día de ayer. Sí. Muy bien, ¿cuál es la pregunta del día? ¿Cuál es la pregunta de hoy? ¿Cree que la comunidad está adecuadamente informada y preparada para enfrentar fenómenos climáticos? Esa es la pregunta. Háganos el feedback, 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Allí le vamos a leer su comentario o su respuesta a la pregunta. La repito. ¿Cree usted que la comunidad está adecuadamente informada y preparada para enfrentar fenómenos climáticos? Carolina. Bien, hemos podido evidenciar que ante la presentación de diferentes fenómenos en las temporadas ciclónicas que hemos tenido en el país, se han tomado medidas de manera importante. Si recuerdan, hace creo que dos años o tres, el impacto que tuvo el país, sobre todo Santo Domingo y unas que otras ciudades, porque no que se relajaron las medidas, sino que la ciudadanía no le prestó la debida atención a las informaciones que las autoridades presentaron a la nación, pero quizás sin el ahínco en que se le han venido presentando los últimos dos años, donde hubieron muertos, donde hubieron daños muy, muy importantes, sobre todo en Santo Domingo. Me parece que hacen tres años. Los últimos dos, tanto el pasado como este, hemos visto un esfuerzo importante de las autoridades a hacerle entender a la gente que independientemente del impacto que pueda tener, se deben establecer todos los protocolos necesarios ante temporadas ciclónicas. Entonces, se da un tema de que la gente dice, bueno, pero no cayó ni una gota de agua, pero está el solazo. Entonces, a eso es que no nos podemos nosotros acomodar o creer. Y si le dejan preparado el sancocho y el dominó y no se da, ahí es que hay problemas. Hemos visto, sí, hemos visto mucho, mucho esfuerzo en ese sentido a que la población no se relaje para evitar eso que pasó hace dos años. Eso es lo que quiero significar acá. Ahora, es importante esto que estamos observando, el debilitamiento de Beril, así es que se llama, Beril, en las últimas horas y pocas ciudades, Santo Domingo, la zona de Boca Chica, zonas playeras, costeras, como es lo más lógico, donde hay ríos, donde hay, donde pasan cañadas, puede haber desbordamiento por las cantidades de lluvias, pero un impacto como tal no lo hemos tenido al momento. Claro está. Vamos a pedirle a José que chequeen la tabla, yo envié un video que vi esta mañana temprano. Nosotros no lo sentimos aquí. En Santo Domingo. En Santo Domingo, sobre todo en la zona del Marecón, el oleaje. Se hubieron restaurantes como Neptuno. Destruyó muchas cosas. Luis Pescadería, que son importantes y casi emblemáticos de las zonas, donde tuvieron mucha... Está cargando. Se vieron muy, muy... Cuando esté listo, lo ponemos para que, mira, mira, atiende. Se vieron muy afectados. Esto se hizo viral en el día de ayer, los fuertes oleajes. Mira, mira, mira. De hecho, esa área donde transitan, el otro carril donde estaban los vehículos transitando... Que ya no debieron estar transitando. Lo prohibieron, lo mandaron a prohibir. Claro, pero que imagínate. Entonces, recogemos y concluimos este comentario, que a la gente que nos relaje los llamados que hacen las autoridades, señores, las pérdidas humanas nos repollan. El hecho de pasar, por ejemplo, en esas condiciones, si usted vio las imágenes y que usted se quiera ser el fuerte, el valiente en cruzar, ni su vida repoya y además las pertenencias, en el caso de las personas que están en lugares vulnerables, usted la puede conseguir. Vamos a evitar esto. Vamos a prestarle atención a las autoridades. La vida es solo uno y lo más importante es la integridad de usted y de su familia. Nunca trate de exponerse. Veía fotos, amados, muchachos, de gente en los malecones, en estas hamacas que ponen, haciéndose fotos detrás de la playa con el fuerte oleaje. Una gran irresponsabilidad. Bien. Francis, buenos días. Buenos días, amado. Buenos días, José Manuel, Carolina, amables televidentes, agradecidos de Dios por la luz de este día, que nos ayude a desenvolver en él, que nos dé inteligencia para entender las cosas. Yo soy Francis Rodríguez. Buenos días. José Manuel, adelante con el tema. Para continuar con el comentario de Carolina y las personas, me trajo a la cabeza una imagen que vi hace muchos años en uno de esos fenómenos climáticos que afectaron la costa sur de la República Dominicana. surfistas en la zona. Sí, ese es el mejor momento para el surf. Los surfistas buscando la ola perfecta se adentraron al malecón de Santo Domingo y pusieron su vida en peligro en busca de adrenalina. Y así mismo pusieron su vida en peligro muchas personas haciendo videos, haciéndose selfies. ¿Y a las autoridades? Principalmente en el malecón de Santo Domingo. Y las imágenes que veíamos, eso es de la 30 de mayo, creo, o la avenida España. Uno de esos dos. ¿Cuál es la que está moviendo? Sí, la que está moviendo en batalla. Y de verdad es que la gente debería entender que antes de lograr la foto de su vida o el like, hay que proteger precisamente esa vida para poder seguir adelante y no ponerle en riesgo en estas circunstancias. Una ola que golpea un farallón de un malecón no solamente tiene agua, fragmentos de roca, ramas de árboles por el viento. Vimos ahí en esas imágenes cómo la fuerza de las olas destruyó parte de la infraestructura. Perdón, José Manuel, mira esta imagen. Esto se viralizó en el día de ayer. Mira ese irresponsable. Continúo. Es terrible. Pero bueno, más que todo, hemos clamado aquí siempre por la prudencia, por la prevención. República Dominicana ha sido un país afortunado en los últimos años, en que los fenómenos no han golpeado con tanta fuerza. Pero otros países no han corrido la misma suerte. Es el caso de las Antillas Menores, cuya destrucción fue enorme. Ayer se veían esas imágenes de toda la destrucción causada por la tormenta Beryl en esas islas. Y sigue su curso. Esperemos que esta temporada ciclónica también sea un tacto benigna con República Dominicana, que no traiga desgracia y destrucción. 30 de mayo fueron las imágenes, sí, correcto. Que no traiga tanta destrucción, pero a las personas, al público, mantener la prudencia, la prevención y tener en cuenta todas las precauciones necesarias para esta temporada ciclónica, que vemos que ya empezó con los ánimos bien caldeados. Bien. Francia, adelante. Mira, no sé cómo mencionar, del dominicano, que todos lo convertimos en un juego. Y es un asunto aparente. Con la información que hoy tenemos, que gracias a Dios podemos darle seguimiento y trayecto y ver que se dan las incidencias preanunciadas por el seguimiento al huracán, al fenómeno. No menos cierto es que el dominicano tiende a relajarse. Lo hablábamos cuando en pandemia, ¿lo recuerdan? Nos fuimos relajando y eso incrementaba más la incidencia del COVID. Pues en este caso también vi otro video en Manresa, la playa de Manresa, que está frente al malecón. Y luego vi un video en la playa de Baní. El de Baní fue interesante. Porque el de Baní vi como un tigre gallo, un tigre gallo, se gaviaba por una matecoco cuando vio que venía duro y le lanzó dos botes que habían ahí. Entonces después estaba la gente, el que estaba grabando, uno estaba grabando y otros buscando cable o alambre, algo para ir a buscar ese tigre gallo, porque aquí somos tigre gallo los dominicanos. ¿Cuántos animales somos, amados? Tigre gallo, tigre... Hay tigres de todo tipo. Bueno, este es un tigre gallo porque este se subió rápido a la mata. Entonces, hay necesidad de exponerse a eso, porque de hecho teníamos tiempo que no veíamos un oleaje de esa naturaleza a trescientos y tantos kilómetros de distancia que está ese fenómeno. Estamos hablando que puede estar nosotros aquí en San Francisco y él se encuentra como por Bávaro, Punta Cana, ¿verdad? Por el este, por allá. Y que nosotros, los dominicanos, o el ser humano, el individuo, relaje con un fenómeno de esta naturaleza que vi que arrancó parte de la infraestructura del malecón. Eso que se convierte como en una especie de paso, de boulevard, y que a la vez se usa para sentarse en el malecón. Están tirados en la calle. Pero del otro lado. No es que no te lo derribó ahí mismo, sino que lo arrancó y lo mandó para la otra calle, para otra vía. Entonces, yo creo que es una afrenta, una frescura, un riesgo que no es necesario asumirlo. Lo que sí debemos, sin molestarnos, que las autoridades continúen dándonos la información correcta, que envíe los mensajes necesarios de advertencia de acuerdo a la zonificación presentada por el Centro de Huracanes Internacional y que aquí tengamos la astucia, la inteligencia para acoger las recomendaciones como ciudadanos y resguardar no solamente nuestras vidas, la de nuestra familia y los que nos circundan. Porque no es juego, es un fenómeno que es impredecible la reacción que tenga, porque en un momento está a una velocidad y en otro momento, bueno, estaba manteniéndose como tormenta y de 10 kilómetros que avanzó, 10 millas que avanzó, se convirtió en huracán categoría 4. Pues entonces, correcto que las autoridades continúen, correcto si las autoridades tienen que usar la fuerza para sacar gente de lugares que dicen proteger sus bienes, hasta tanto haya pasado el fenómeno. Mira, este, volviendo al tema, porque lo hemos medio dejado de lado, a mí me parece que, a diferencia de lo que plantea la señora gobernadora, a la Xiomara Cortés, al comité local le cogió lo tarde. ¿No entiendes? Sí, porque debieron haber hecho esa reunión, no ayer, porque ya teníamos... No, 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 yo digo acá, mira, lo que pasa es que nosotros tenemos una zona extremadamente vulnerable, fíjense que cuando hay inundaciones, alerta de inundaciones, aguacero, tormenta, en otro lugar, usted dice, ¿por qué Macorita ha metido en el lío? Señores, no es por nosotros, es por el bajo Yuna, es que Yuna se convierte en una amenaza cada vez que hay muchas lluvias en el país, y eso, esa es la realidad nuestra. Entonces, yo pienso que ese comité debió de haberse reunido el lunes o el viernes de la semana pasada. ¿Por qué? Porque tenemos que preparar, no es verdad que se deje de esa cosa, Xiomara, tú sabes muy bien, igual como sabemos todos, que las entidades de socorro de aquí y del país, pero vamos a hablar de aquí, no están equipadas a excepción de los bomberos. ¿Por qué no están equipadas a excepción de los bomberos? Porque ninguno de los gobiernos se ha preocupado por darle una embarcación a una yola o dos a la defensa civil para que tenga que navegar el río Yuna, qué sé yo, cualquier otra cosa a esas entidades. Los bomberos, ¿por qué? Porque tienen una impronta que ha hecho posible que los bomberos sean los bomberos. Luis Emudo, punto. Terminó la historia. Tú me entiendes, o sea, yo pienso... Ahora, Amado, déjame concluir. No le quiten el entusiasmo, que van a aparecer las mejores fotos de Logan y de todos los políticos allá en la mejor Yuna. Bueno, van a aparecer. Sí, pero lo que te quiero decir es la reunión... No le quiten la inspiración. La reunión debió ser, no ayer. Las mejores fotos. Señores, ya hoy la noticia del ciclón, la noticia del ciclón ya se está envejeciendo. La noticia del ciclón se está envejeciendo ya, ya es fiambre. Ah, pues no le vale que vayan y que a tomar esa foto. No, ya es fiambre. ¿Por qué? Porque lo que había que hacer era, debía de haberse hecho, mamás tardar el lunes y precisamente debió ser el viernes. O sea, yo no pienso o no digo que no sean buenas las intenciones de la reunión, pero lo que le quiero dejar decirle, dejarle dicho a todos ellos es que la prevención tiene que ser previo a el acontecimiento, porque si no es reacción. Y que aquí no se entusiamen a declarar de emergencia nada aquí, porque son asuntos económicos. Ay, papá. Son asuntos políticos y económicos. Cuando tú lo ves en esas condiciones, se lo advertimos porque le vamos a dar seguimiento. Eso no es posible, que se esté jugando con eso. Señores, señores. Amado. Dime. Es que tú no lo has querido decir todo. No, no, yo te he dejado algo a ti, a ver si es verdad que tú tienes. ¿Cuál es la parte que falta? Dale, dale. Mira. Que declaran de emergencia y ya tú sabes lo que pasa. No, yo vi los oleajes, yo me imagino que no. No, no, pero nosotros no tenemos oleajes de aquí, de Río. No, no, es Santo Domingo. O sea, a nivel presidencial. Allá sí, allá sí. Pero tampoco es una emergencia. No, es que aquí, si se reúne, no estando en alerta importante, se genera políticamente todo eso que yo fui diciendo. La gobernación tiene la obligación porque es la que dirige el equipo y ella es la que preside esa comisión en nombre del Estado. Para la provincia de Duarte, que dentro de ella están las zonas vulnerables, no solamente en San Francisco, pero sí en Bajo Yuna, por las torrenciales aguas, cuando trae agua, el Yuna es donde desembocan todos estos ríos. Ese es el problema. Entonces, al desembocar en estos ríos, entonces, tiene que cruzar el trayecto, el Gran Estero, Sánchez, Samanata, llegar al mar. Entonces, pero mientras tanto, hace estrago. Primero, porque tenemos una riada con sedimentos, que no se le hace dragado. Cuestión de que el receptáculo del río vuelva a recibir la cantidad de agua. No, al tener sedimento y no se hace dragado, sube el nivel y no hace más que regarse. Y al regarse, teniendo entonces obstáculos como viviendas que se han construido en lugares no correctos, también el agua busca su nivel. Son otras cosas que también hemos dejado de lado, como a nivelar o asegurar terrenos, porque le hemos ido quitando todas esas humedales y lo hemos convertido en urbanizaciones. Todo eso trae problemas. Oye, aparentemente nosotros no tenemos mayores complicaciones con el paso de Beryl. Esperamos. Eso es lo que aparenta, aparenta. O que ayer, al mediodía, era un brisero como si estuviéramos cerca. Sí, sí. Pero no ha habido, no se ha reportado nada más. Ahora, ¿qué es lo que yo le digo a las autoridades nuestras? En próximos fenómenos de esta naturaleza, hay que hacerlo con tiempo. Hay que hacerlo con tiempo, porque incluso, miren por ejemplo, lo más sencillo, coger un ciclón, búsquense cuatro, cinco, seis sierras y poden las cosas que hay que podar sin tumbar árboles. No es esa la idea. ¿Por qué? Porque eso puede evitar que una rama se desprenda, caiga en un vehículo o caiga en un... O mate un ciudadano. Y no solamente los organismos... O sea, ¿qué es lo que yo digo? Con el perdón, José Manuel. ¿Qué es lo que digo? Prevención, pero no del día antes, tiene que ser de otro día antes, no del día antes, ¿me entiendes? O sea, eso es lo que yo le estoy aconsejando. Cuando tú te refieres a prevención, que es lo que hacen los organismos de socorro varios días antes, me parece que se ha estado haciendo. ¿A qué básicamente tú te refieres? Bueno, yo lo que digo es que reunir el comité un día antes de que el fenómeno esté en su buena, en su mejor momento, no tiene sentido práctico, no tiene sentido lógico. Lo importante hubiese sido hacerlo la semana anterior, viernes, por ejemplo, para que todo el fin de semana estuviese preparándose para lo que pudiera venir. Porque el asunto está en que desde el punto de vista meteorológico, todo es pronóstico. La naturaleza no es predecible. Tú puedes pronosticar la posibilidad de que se produzca tal o cual fenómeno, pero no lo sabe con certeza. ¿Está bien? Ok. Que no solamente los organismos de socorro, sino también instituciones como Edenorte, desde que inicia la temporada de huracanes, deberían hacer un operativo de poda y de apuntalamiento de cables eléctricos y de infraestructura eléctrica, no solamente para evitar los apagones, sino también para evitar desgracias en el área metropolitana, en las áreas rurales, donde hay cables de alta tensión y esas cosas. Y, señores, la temporada ciclónica es todos los años puntual. Entonces, si bien es algo que está sujeto a la predicción, al capricho de la naturaleza, ya sabemos en qué época del año es que se producen estos fenómenos con más fuerza y que tienen posibilidad de tocar nuestro país. Entonces, que los mecanismos arranquen, esas reuniones deben darse desde que se inaugura la temporada ciclónica. Claro, y estar en alerta permanente. Tú sabes que Mergarejo es el mejor pronosticador del tiempo que hay, que era un personaje que hacía Freddy. Sí. Y don Mergarejo llegaba con una sombrilla y decía, bueno, va a llover torrencialmente en los lugares donde llueva torrencialmente, habrá lluvias torrenciales. Y Freddy hacía una crítica social con eso, porque inclusive decía, bueno, señores, usted sabe que esto es asigún. Exacto. Nosotros lo que vamos a hacer de la semana que viene siguiente es que llovió. Vamos a decir, señores, ayer llovió y ya. No vamos a estar adivinando. No, no, exacto. Porque en cierto modo, todo es pronóstico. Hay gente a veces que piensa que dijo que va a llover y va a llover. No, no necesariamente. A veces puede salir el sol. Mire, por ejemplo, lo que dice hoy meteorología y hoy amaneció nublado con neblina. No sé si tuviste neblina para tu casa, para tu zona. Sí. O sea que. Ahora, mirando yo una imagen de Neptuno y Pelícano en Boca Chica, los restaurantes que están. Ah, ya. Sí. Estoy pensando en el dios del mar. Se desbarazaron. Se destruyeron. Yo estoy pensando en el dios del mar. Se destruyeron. Y uno que otra ave rondando por esas aguas. Mira, el desastroso lo volvió un disparate. El oleaje lo destruyó. Yo te iba a decir, Carolina. No, iba a referir en torno al comportamiento, al accionar de las principales instituciones como el COE. Desde que inicia la temporada ciclónica. En lo particular, sí, siempre le damos seguimiento. Seguimos la página a las autoridades principales de esa entidad. E inmediatamente, desde principios de junio o mediados de junio, inician las orientaciones de la temporada ciclónica. Qué hacer, cómo prepararse, cuáles son las medidas que deben de tomar las familias. O sea, y no solo el COE. Vemos diferentes instituciones relacionadas como la presidencia. Todas las instituciones públicas que tienen que ver con garantizar la seguridad en estas épocas de los ciudadanos se activan. Se activan. Lo que pasa es que le damos mayor seguimiento o le damos cierta relevancia en el momento cero. Pero desde que inició la temporada ciclónica hemos visto a un COE, a su director y a todo el equipo que trabajan en la institución, que van de la mano con él, las principales figuras. Sí, pero mira, hay mucho de relumbrón, Carolina. ¿En qué sentido vamos a ver? Porque tú lo ves a nivel de la capital de la República. Ahora, en los pueblos, como por ejemplo nosotros que tenemos un foco de vulnerabilidad en el río Yuna, en el bajo Yuna, pregúntale a Tineo. Es importante saber. Pregúntale a Tineo con qué cuentan ellos para enfrentarse con una inundación fuerte del río Yuna. Te va a decir que está equipado. ¿Por qué? Porque no quiere afectar a su gobierno. Bueno, pero en realidad no es así. Y te lo digo yo porque yo conocí las interioridades de la defensa civil cuando estuve en la procuraduría por mi cercanía con ellos. Pero en los últimos años, por ejemplo, en el bajo Yuna no hemos tenido muertes. Está bien, mi vida. Pero lo que te quiero decir es que es un foco de vulnerabilidad. El hecho de que no haya habido muertes no quiere decir que no se produzca en el futuro. Pero tú lo mides en los resultados. No. Lo estamos teniendo. Pero es que no han habido resultados de pérdidas. Mira, mi vida, es que tú no puedes medir resultados con la naturaleza porque la naturaleza es caprichosa. No, porque estamos hablando en base. Como una mujer enamorada, sutil. Estamos hablando en base a las necesidades que se supone que tienen las instituciones. Sí hemos visto que hemos tenido fenómenos importantes y no hemos visto situaciones catastróficas en esta zona, que es a la que nos estamos refiriendo en este momento. Y ustedes saben bien cómo es la gente. No hay quien los saque de ahí agarrando sus neveras. Pero no vamos a ir más lejos. Vamos a irnos aquí al Barrio Azul y a esas otras comunidades que se le dice. Con tiempo se habilitan las iglesias, las escuelas y no quieren salir. Y no es necesariamente que las autoridades no hagan su trabajo. Y sabemos que, lógicamente, amados amigos televidentes, tenemos debilidades en todos los sentidos en este país. ¿Tú sabes qué debiera detener los edificios públicos que son refugios, digamos, normales, corrientes? Un letrero que lo indique. Sí. ¿Debiera detenerlo? Un letrero permanente. Exacto, permanente. Este edificio está considerado refugio público en caso de desastre. Punto. Con eso es suficiente para que la gente sepa a dónde acudir. La mayoría de la gente sabe que los edificios públicos son así, pero yo pienso que esas son de las cosas que hay que prevenir. Claro.